Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Vamos a continuar viendo esta actividad política desarrollada en la mañana de hoy El licenciado Daniel Medina está recorriendo varios municipios de la provincia de Puerto Plata Y según la información que tengo Está juramentando a seguidores del partido revolucionario dominicano Pero que pertenecen a la tendencia del ingeniero Miguel Vargas Maldonado Tengo conocimiento de que agregadores y altos dirigentes Están pasando a apoyar la candidatura del oficialismo Continuamos Desde el municipio de Inverde Para toda la República Dominicana Desde Puerto Plata para el mundo El próximo presidente de la República ¡Ahora! ¡Damino Medina! ¡Damino Medina! ¡Ahora! 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 Y yo quiero mirar muestra fe, y yo voy a ir con su alma Y yo quiero ir con su alma Lamento, y los que están abajo, perdón de su mano Ahí está, se puede adivinar Todos y todas Los compañeros que hoy seguramente en el PLD con el propósito de apoyar nuestra candidatura unan ustedes ante Dios por la patria y por su honor respetar y hacer respetar los estatutos y reglamentos del partido de la liberación dominicana someterse a su disciplina y acatar su norma de vida y de conducta y hacer cuanto sea posible para que el 20 de mayo el partido de la liberación dominicana retenga el poder ganando contundentemente las próximas elecciones si así lo hacen que Dios y el pueblo obtengan por ello si no lo hacen que el pueblo se lo tome en cuenta muchas gracias y bienvenidos y bienvenidos a la partida de la liberación compañeros presentes aquí en esta mañana muy especialmente a los compañeros que vienen del PRD a engrosar las pilas del partido de la liberación dominicana yo quiero decirles antes que nada que yo no les voy a dar una sola razón para que se repientan del respaldo que me dan después que con la ayuda de Dios yo me convierta en el nuevo presidente de la república dominicana no les voy a fallar a ustedes no les puedo fallar al PLD y a los grupos de partidos aliados que están apoyando mi candidatura y mucho menos les voy a fallar a mis grupos dominicanos a los compañeros del PRD quiero pedirles a los siguientes yo sé que cada vez que hay un grupo de dirigentes pronto incluso la organización original y vienen a los partidos se les recibe con aplauso con redoblante y con negocio pero que después comienzan a aparecer los codos para que los dirigentes no puedan volar en la nueva organización que han seguido en este momento ustedes tienen que tener presente que cosas como estas pasarán pero yo quiero pedirle al compañero Valentín Hernández síndico y líder del partido aquí en el inter que él tiene la responsabilidad ante todos nosotros de hacer de este su partido su casa y su familia y quiero quiero pedirle al compañero Francis Varga que él tiene la responsabilidad de vigilar para que las cosas así sucedan y por supuesto aquí están mi hermano Rafael Camilo y Juntemurman que representan a la dirección nacional del partido en esta campaña para que también aseguren su estadía aquí sea presente y si ellos le fallan entonces estoy yo que no le voy a fallar de ninguna manera de la 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 manera lo que ha pasado aquí lo que está pasando en este momento aquí es que el estado mayor del PRD sea ahí el PRD queda sin cabeza en el municipio de Inver aquí están aquí están los generales que junto al PRD han manejado más del 95% de los votos de Inver en los últimos procesos electorales que han vivido ese estado mayor que ingresa hoy en el PRD garantiza una victoria contundente del partido de la liberación dominicana aquí en pocho de la liberación sin embargo quiero que sepan que desde su partido dirán a partir de hoy que no se ha ido nadie al PRD que los que han venido aquí no tienen ningún prestigio y que no tienen fuerza estén preparados para escuchar todas las diatribas y las diatribas que ustedes no se imaginan nunca que se van a decir de ustedes pero quiero pedirles que sepan que nadie está obligado a estar donde no se sienten bien que hasta hasta los matrimonios se rompen cuando las naciones no son los mejores y hay cantidad enorme de matrimonios en la república dominicana que se han votado lo que tienen que saber cuando uno se divorcia es con quien se casan de nuevo y por lo visto ustedes han escogido la mejor novia posible que haya que es el partido de la liberación dominicana yo he dicho muchas veces que en el PLB el que tiene alas para volar que le permitan volar y mientras más alto pueda volar mejor porque más alto volará el partido de la liberación dominicana sé que la democracia interna de los partidos está siendo cercenada por cúpulas que deciden a su antojo lo que quieren hacer con la militancia del PLB nosotros por suerte hemos superado eso y hemos dejado que la democracia interna del PLB dirija nuestros procesos pero en nosotros como república como país existe la cultura del cangrejo una vez me contaron que había un señor que tenía dos tanques de cangrejos un cangrejo estaba lleno un tanque estaba lleno de cangrejos chinos y el otro estaba lleno de cangrejos dominicanos y el señor notó que un tanque estaba cerrado y el otro estaba abierto el tanque que estaba lleno de cangrejos chinos no tenía tenía una tapa para que no pudieran escaparse y el tanque que estaba lleno de cangrejos dominicanos no tenía ninguna tapa y cuando le pregunté por qué los cangrejos chinos estaban tapados y los dominicanos estaban desapados le dijo es muy sencillo si le dan el tanque de cangrejos chinos sin tapa ellos en una columna se suben uno de arriba del otro hasta que todos se capan del tanque pero el tanque de cangrejos dominicanos cuando uno sube el que sigue lo jala por la pata y lo meten en el tanque de cangrejos este mes seguiremos recibiendo el respaldo de otros partidos y no le he pedido al perro que me apoye porque obviamente no se lo puedo pedir pero tan pronto ganen las elecciones a partir del próximo 20 de mayo tocaré también las puertas del partido revolucionario dominicano para que haya causa común en este común condición política que gobernará la república dominicana a partir del próximo 16 de agosto lo que tenemos que hacer con el país no puede ser la otra de un solo partido no puede ser la otra de un hombre tiene que ser la otra del conjunto de la sociedad y yo lo único que quiero tenerme al frente de esa gran unidad nacional para hacer avanzar a la república dominicana por el camino del progreso de la felicidad de la transformación y la creación de una actitud de paz y eso lo vamos a hacer con todas las fuerzas políticas de la república dominicana sin sendarismo y sin excursiones por eso que dije inviten a todo el que quiera ser parte de este proyecto que es nuevo porque aquí está su casa y aquí está su familia en el partido de la violación dominicana soy de la barrete punto com soy de la barrete punto com